y Karol G se tomará 200 copas o más con esta noticia y es que el cantante puertorriqueño Anuel su ex pareja se comprometió con su novia Yailín la más viral influencer dominicana mostrando un lujoso anillo dieron a conocer la noticia a través de Instagram la futura esposa de Anuel expresó que hoy están aquí mañana no se sabe por lo que viven la vida rápido tras un corto noviazgo Mientras tanto Cristiano Ronaldo le hizo un regalo inesperado a su esposa Georgina Rodríguez para celebrar su cumpleaños número 28 y el lanzamiento del reality de su vida por Netflix que cuenta una historia íntima y humana de la modelo quien además está en la dulce espera de mellizos y disfrutó junto a sus hijos la velada en Dubai Y por último les contamos que los usuarios en redes sociales han mostrado sorpresa por el cambio de vestuario de Minnie Mouse el ícono personaje de Disney tendrá en su guardarropas un traje de pantalón azul con puntos negros un diseño de la británica Stella McCarthy sin embargo el cambio de imagen completo de Minnie se dará conocer en el mes de marzo y c y y y y y y y y Gracias por ver el video.